No hay cual indique ya, no hay nadie, no digo bravo, no hay rock guitar Es una monstra, una monstra que puede estar, que puede estar No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie No hay nadie, 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 no hay nadie